Así es, en esta ocasión nos fuimos a Antara, no de compras, sino a ver una exposición que está ahí montada. Chéquenla de qué se trata. La firma Benetton nos sorprende con el rediseño de sus tiendas bajo el concepto de On Canvas. México es uno de los países que cuenta con esta propuesta y Cristina Couturi, directora de comunicación para Latinoamérica, nos habla del proyecto. ¿De qué se trata este nuevo concepto de la tienda On Canvas? Entonces, bueno, este es un concepto nuevo para Benetton de tienda que fue abierto en Italia, están también en Rusia, España, Alemania, Francia. Y esta es la primera tienda en toda Latinoamérica, aquí en México, que es nuestro mercado principal en Latinoamérica. Entonces, hemos abierto Antara, en Puebla también y en Guadalajara esta semana. El concepto principal es, nos volvemos móviles, es una tienda que cambia todas las semanas, todos los 15 días, de acuerdo a la colección. Y es una tienda que está totalmente volcada hacia el consumidor. El concepto se inspira en los telares y el tejido de punto, que son parte importante de los orígenes de la firma. Para celebrar esta remodelación, ¿qué fue lo que decidieron hacer? Platicanos un poquito. Entonces, así como la tienda también se inspiró de ese mundo del punto, que es nuestro ADN, es por donde empezamos. O sea, Benetton empezó creando suéteres de colores. Te diría que las características principales de Benetton es el punto y los colores. Entonces, quisimos inspirar el proyecto en eso. Y entonces, vimos este movimiento que se llama Warm Bombing, que nos pareció totalmente en línea por el tema del punto, porque toman el tejido como cosa principal. Nos pusimos en relación con la Ibero porque nos pareció el partner perfecto para esto. Es así como surge la exposición Tejiendo Futuro, del que nos platica Marian Bujalín, coordinadora de diseño textil de la Ibero. ¿De qué se trató este proyecto que hicieron en conjunto con Benetton? Bueno, pues nos sentimos muy afortunados porque nos invitó Benetton a participar con ellos en este proyecto. En la Ibero siempre estamos buscando proyectos vinculados, en especial en el departamento de diseño, porque creemos que en ellos nuestros alumnos pueden llevar a cabo actividades y conocer y aprender más de lo que aprenden en el aula. Y entonces, por eso, pues aceptamos el reto de Benetton de intervenir en el centro comercial con una intervención textil. ¿Cuántos alumnos participaron? Son alrededor de 50 alumnos entre las dos materias y también se amplió el proyecto a un grupo, un pequeño grupo de alumnos de ilustración y ambientación textil para hacer la vitrina y el escaparate de Benetton. Las piezas se ubican en el patio central de Antara. Al concluir, los materiales serán donados a la Fundación Casas Meneses, que ayuda a familias de escasos recursos de la Ciudad de México. Otro punto a destacar es que solo se utilizaron lanas de artesanos de Tenancingo y Hualupita, además de contar con el apoyo de exportaciones textiles mexicanas. ¿Hasta cuándo la gente va a poder venir a visitarla? Está instalada hasta el 4 de mayo. Está padrísima, vengan a verla. Podrán tomarse sus selfies con los árboles y enviarlos con un hashtag tejiendo Benetton o tejiendo futuro o hashtag IberoDiseñoTextil. Nos encantaría compartir con todos. Pues ya saben, no dejen de ir a Antara a conocer esta iniciativa que combina arte, moda y altruismo. Con imágenes de Fernando Chávez, informó Uriel Trejo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.